Dueño del flow Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Omega El dueño del flow El fuerte Pa' mi la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas Linda mujer Yo no estoy solo Estoy tan solo Dando vuelta a mi cómodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los mías no le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo Si complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? DJ Ricky Lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Dile, dile ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Para mi la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Yo no estoy solo Tú estás solo Dando vueltas a mí como dos Sé que muchos te quieren robar Pero a los mías no le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo Si complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.